Bienvenidos a un encuentro con la historia, Simón Bolívar y el periodismo. El periodismo El periodismo es la profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la recogida, elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitirla al público a través de la prensa, la radio o la televisión. En la ciudad de Angostura, hoy ciudad Bolívar, a los márgenes del río Orinoco, en el año de 1817 se instaló la primera imprenta periodística en Venezuela por órdenes del libertador Simón Bolívar. En ella se editó también el primer periódico de la Venezuela que luchaba por su libertad, llamado El Correo del Orinoco. El cual salió un año después, el 27 de junio de 1818, con un tiraje de 133 ediciones, 128 numeradas y 5 extraordinarias en cuyo contenido informaba sobre varias acciones de tipo militar. La última edición circuló el 23 de marzo de 1822, nueve meses después de la gloriosa Batalla de Carabón. Los jefes de redacción que tuvo este primer periódico fueron Don Francisco Sea, Juan Germán Rocio, José Luis Ramos y Manuel Palacio Fajardo. Entre los redactores, articulistas y colaboradores encontramos por supuesto a su fundador Simón Bolívar, Carlos Zublet, Cristóbal Mendoza, Fernando Peñalver, Pedro Guiseño Méndez y Rafael Urdaneta. Podríamos asegurar que estos hombres fueron nuestros primeros periodistas, los primeros informadores de todo lo que acontecía en aquella época en nuestra nación, buscando la información de una conciencia libre y mostrando para la historia que así nacía una escritura clara, educativa, formadora y luchadora. Pues su aparición lanzó la verdad contra aquella mediática Gaceta de Caracas, que se mantenía en el empeño de engañar a sus lectores, desvirtuando la verdadera información. Bolívar pensó que la comunicación tenía que estar al servicio de la humanidad. Es el resultado de una preocupación la cual canaliza el desequilibrio existente en ese momento, pues sus informaciones desembocaban en una sociedad que padece totalmente del ocultismo real de lo que la revolución persigue contra el imperio español. De ahí que podemos observar que el arranque del correo Orinoco es un instrumento ideológico que aplicado e interpretado enseña una multiplicidad de realidades vilmente escondidas hasta el momento de su aparición. Bolívar y su comunicación tejen el anhel humano, se muestra pedagogo de la información porque en cada una de sus notas vean la construcción del hombre, abordándolo con el lenguaje para que se levante y se eduque contra la esclavitud de las sombras. Entre los objetivos claros tenemos que Bolívar rebate las calumnias de los realistas, los cuales se encuentran divulgados por el periodista José Domingo Díaz de la Gaceta de Caracas, desmiente las falsedades comunicadas en las primeras de las guerras. Las infamias y las mentiras que se crean contra el ejército padrota, pero lo hace demostrando la relación entre lenguaje y cultura honrandés y dignidad, las principales bases de un periodismo receptivo porque se impone el mensaje basado en una información real, veraz y oportuna. En estos tiempos, cuando las formas del periodismo son manejadas como formas de alineación y para políticas antihumanas, deberíamos regresar al rescate del periodismo bolivariano porque en él tenemos la autonomía genérica que permite emanciparnos de esta tutela que hoy se nos ha encaramado y se nos ha de volver como libertad de expresión. Pero en verdad, no es más que un mercado que se llama neglobalizador, periodismo distinto porque se ajusta a las realidades del mundo. Bolívar fecundó enseñanza con su sentido formativo e integral. Encontramos también en este periódico varios seudónimos, como J. Trimiño, se asegura que era el mismo libertador, un colombiano, uno de vosotros, un guayanés, un patriota, el apureño, el fisgón, pan crudo, entre otros. ¡Gracias por su atención! ¡Gracias por su atención!